Cajé me llora su muerte, esperando que la ley se haga justicia muy pronto, ahora que salgo en el rey, no vengas a molestarme, todo acabado. Que se metan señores, para que vayan preparando ahí sus ejemplares. Vamos a ver con la paloma y la chanata señores. La paloma y la chanata en 275, Chacal, para que se vayan preparando después de la foto. La paloma y la chanata. La paloma y la chanata. ¿Qué pasó mi Jordi? La paloma y la chanata. Ahí estamos los caballos doyokis, los cajones, un juez de puertas, para venir a quebrar 275 yardas. Puertas señores, se vinieron 275, paloma, chanata. La paloma y la 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 chanata. Esa tercia pa' la bolsa, luego se fue pa' su establo. Es la hija consentida, ya saben de quién les hablo. Al dueño de la potranca, le marcó Fito Reynoso. Hay una convocatoria, de peintos muy poderosos. Veinte mil dólares cuesta y la cuidamos nosotros. Del estado de Jalisco viajaron hasta la orilla. Su propio dueño la lleva hasta tierras cachanillas. Don Mario superlizando esa gran cuarto de millas. Entró sobre alfombra roja, se instaló en cuadra mi hacienda. Le jugaron a un tapado, lo usaban pa' que se encienda. Aunque corrieron de día, le prendió luz en trescientas. El maturity empezaba y se metió a la final. Se recuperó la yegua, porque brincó un poco mal. La educación en las pistas, la sacó de sus papás. La negra noche a los picos, el bol se quedaba atrás. Un saludo. Un saludo a mi esposa.